Porque, como sabemos, la mayoría de las personas no les gusta que esa palabra se aplique concerniente a ellos. El ser humano está hecho con la tendencia a no ser diferente, a querer ser parte del mundo. Y precisamente, Satanás el diablo lo sabe, por eso se utiliza algo que conocemos como la presión de grupo. El ser diferente forma parte del vivir cristiano. El cristiano tiene que asimilarlo así, no debe de decir temor en ningún momento a ser precisamente cristiano. Estaremos utilizando esta palabra muchas veces. Y cuando mencionamos esto, que el Espíritu Santo nos da valor para ser diferente, estamos recordando un texto que quisiéramos compartir con ustedes, basado en la primera carta de Word. Vamos a buscarlo en un capítulo 4, versículo 4. Y aprenderemos algo ahí, hermanos, que nos da una gran esperanza. Primero de 1.4.4 nos dice, ustedes se originan de Dios y Dios. ¿Qué han conocido a estas personas? Porque el que está en unión con ustedes es mayor que el que está en unión con su mundo. ¿Verdad que eso nos da estímulos? Nos fortalece para hacer diferentes. Que van a dar ese espíritu que es mayor que el espíritu del mundo. Mucho más poderoso. Estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en tiempos bíblicos se manifestó de diferentes maneras. En el tiempo sobre también desde mi lugar del pasado. En el día de ayer mencionábamos el capítulo de Josué. Pero muy a menudo se menciona a Josué junto a su hermano, Caler. Caler fue alguien que demostró, gracias a la acción del Espíritu Santo en sí mismo, tener un espíritu diferente. Vamos a enmarcarnos históricamente. En número 13, vamos a buscarlo. En número 13, se nos menciona cómo la nación de Israel estaba aquí a punto de entrar en la tierra prometida. Se preparó un arreglo, se me hizo por Jehová de que 12 hombres, 12 espíritus, entraran en la nación y, bueno, observarán cuál era la situación y se la transmitieran al pueblo de Israel. Bueno, 10 de los espías, a ver, le transmitieron un mensaje desfavorable. Y me dijeron, no, esos hombres son enormes. Nosotros somos como pantamones de los espías, ¿lo recuerdas? Y más de eso, este de la nación trata de su edición. Pero Josué y Caler tuvieron el valor. Vieron por el Espíritu y de ser diferentes. Veamos qué palabras tan bonitas se lo anunció Caler en este momento. En capítulo 13, como les habíamos dicho, del círculo 30. Entonces Caler trató de agallar al pueblo para con Moisés y se puso a decir, sumamos directamente y de seguro tomaremos posesión de ellas, porque ciertamente podemos prevalecer contra ellas, porque tenemos tan maldad. A la nación le dio bastante trabajo en el derecho, ¿no? Y no le perdieron finalmente. Vamos al capítulo 1, capítulo 1, capítulo 8 y 9. Porque Dios decidió, ¿verdad?, hablando, tratando de estimular a Dios. 14, 8 y 9. Bueno, si Jehová se ha dedicado a nosotros, entonces ciertamente nos introducirá en esta tierra, y nos va a dar, y es la que más la leche quiere, no lo que comienza Jehová, no lo que quiere. Y ustedes no teman a la gente de la tierra, porque son mal para nosotros. Su amado se ha apartado de todo ello, y Jehová está como un hijo, no lo teman. Un hombre pleno, ¿cómo se dice? Ahora, ¿qué te digo de Calés? Vamos a ver, en el versículo 24 de este mismo capítulo. En cuanto a mi siervo Calés, porque un espíritu diferente ha resultado de estar con él, y si yo entiendo íntecamente por mí, ciertamente lo introduciré en la tierra, pero donde ahí, y su prole tomará posesión de ella. Qué bonito, ¿verdad? No solo nos dice que ese hombre fue diferente, gracias al espíritu de Dios, sino la bendición que él recibió, por lograr esto. Hermanos, el tiempo de los apóstoles también hizo yo lo mismo. Imaginemos personas humiles, pastores, pecadores, como hemos estado hablando de impuestos, que de la noche a la mañana, por así decirlo, aparecen con un mensaje, un mensaje tremendo, un mensaje pronunciado con gran autoridad, con poder exclusivo, dado por el Espíritu Santo para hacer milagros. Estas personas, en menos de nada, dejaron pequeñitos a todos los arqueños maestros que iban a la cátedra, y que impresionaban por su apariencia. Por supuesto, a que Dios le disgustó mucho a esos personajes, los llevaron allá, tratando de humildiarlos. En Hechos 5, 29 y 32, el apóstol Pedro, lo que fue, levantó la voz y dijo, tenemos que obedecer a Dios como gobernante, más bien que a los hombres. Se necesitan a valor, hermano, para ser minoría en ese tiempo. ¿Y qué podemos decir de hoy día? Es verdad que somos un pueblo formado por millones, pero aún somos minoría en un mundo formado por alrededor de 6.000 millones de personas. Hermanitos, nunca sientan seguro de sentirse diferente. Hermanos mayores, porque son los dos de cada uno, tampoco sintamos tal seguro. El Espíritu de Jehová nos da la fuerza necesaria en el momento en que más lo necesitamos. A menudo, hermanos, la presión del grupo se manifiesta de muchas maneras, como tratamos en el día de ayer. Pero hoy vamos a enfatizar una digna, y esa es cuando se nos pide que obedezcamos la ley del silencio. ¿Han oído ustedes hablar de la ley del silencio? Bueno, no así como ley, pero estoy seguro que alguna vez han enfrentado a esto de que no digan lo que dicen, ¿verdad? Esa es la ley del silencio. A veces sucede que alguien muy ha llegado a nosotros, muy querido por nosotros, tal vez hasta un pariente ha cometido un mal. Nosotros o bien nos hemos enterado, o bien hemos sido testigos de lo que ha sucedido. Pero, hermanos, lo que más complica los asuntos es que la persona que ha orado mal, tal vez presione a sus amigos, en este caso puede ser usted, para que mantenga oculto su pecado. Eso es lo que complica bastante la situación. Pero a continuación observaremos a un joven, imaginemos que él ha observado algo como esto, ¿no? Y él se debate en la decisión de lo que sabe que tiene que hacer, y lo que se le ha pedido que haga. Vamos a prestar mucha atención.